¿Cuánto era que eso fue a ayudar a controlar? Alcalde, gracias por atendernos. Buenos días y háblenos de ese viaje que usted va a realizar a Europa. Bueno, muy buenos días para todos. Dos tareas importantes. La primera es que vamos a ir a Madrid, invitados por la Cooperación Española, donde vamos a tratar dos temas. Primero, con los cooperantes que han venido y con esta agencia, mirando cómo nos pueden ayudar con consultores para la construcción del plan especial y manejo del centro histórico, o sea, para consecución de recursos. Ellos nos llevan invitando casi dos años. Cuando vinieron los cooperantes, nos comprometieron a ir a visitarlos y para poder firmar ese convenio y que nos puedan ayudar con los recursos, pero más que en plata, es con los técnicos especializados que nos pueden ayudar a hacer el plan del centro histórico. Lo mismo que vernos allá con unos cooperantes de Italia, que a través de Roberto Lippi, de ONU Habitat, hemos logrado conectar para ver si varias ciudades de Italia que han logrado superar esa problemática de centros históricos, nos pueden dar la mano en este tema de la construcción de los planes especiales de centro histórico. Allá estaremos lunes, martes, el miércoles nos desplazaremos hacia la ciudad de Benidorm, donde, como ustedes saben, estuvieron el año pasado el presidente municipal de Benidorm. Varias de las personalidades y, digamos, que dirigentes políticos, cívicos y administrativos de la ciudad estuvieron en Manizales en un hermanamiento que hemos construido con esta ciudad española, que es la ciudad turística por excelencia de España, que queda en el Mediterráneo. Ellos vamos a hacer dos cosas allá. Primero, vamos a hacer un intercambio de experiencias de turismo. Por eso, el gerente del Instituto de Cultura y Turismo y el secretario de Competitividad nos van a acompañar. Y segundo, vamos a inaugurar el parque o la calle, no sé si es un parque o una calle, creo que es un parque, el parque Manizales en Benidorm, que lo tienen hecho hace casi un año y no lo han inaugurado porque no hemos ido. Vale la pena decir que vamos con todo pago, o sea, vamos, la ciudad de Benidorm nos invita con los pasajes, que nosotros somos muy tacaños aquí con eso, porque es que la plata del Estado hay que cuidarla, es sagrada. Entonces, este es el primer viaje grande como importante que hacemos pero vale la pena, sobre todo por la cooperación española y la cooperación italiana con los que nos vamos a encontrar en Madrid. Luego estaremos en Benidorm y esperemos que traigamos cosas y experiencias muy positivas de allí. ¿De cuándo a cuándo será su ausencia, por decirlo de alguna manera, en la ciudad? De domingo a domingo. ¿Quién quedará como encargado? Queda encargado el secretario general. La semana entrante viene parte del Gobierno Nacional a una jornada importante. Yo adelanté todo el trabajo. La semana pasada vino el ministro de Comercio, que es el delegado del Gobierno Nacional para esa jornada en Manizales, y el director del DPS, y con los dos me senté. Ellos van a revisar los proyectos regionales. Yo le entregué una ficha con cada uno de los proyectos que el Gobierno Nacional tiene para con Manizales. Esos proyectos, de hecho, la gestión yo la he hecho directamente con el señor presidente de la República y con la, digamos, Secretaría General de Presidencia. Hemos hecho cada uno de los enlaces, tanto del Ministerio de Vivienda con el que me senté la semana pasada, con el señor ministro, como con el ministro de Comercio con el que me senté la semana pasada, como con el Ministerio del Interior y de Defensa, con los que hablamos también la semana pasada. Proyectos tan importantes como la continuidad del mejoramiento de la planta de Niza, la construcción de cerca de seis acueductos veredales con los que dejaríamos en perfecto estado las condiciones de agua potable veredal, proyectos de tres mil millones de pesos de acueducto veredal aprobados ya por el señor ministro de Vivienda. Un proyecto clave que es, le presentamos un proyecto por 25 mil millones de pesos para el saneamiento básico de la cuenca del río Chinchina al Ministerio. El ministro me dijo, yo le saco adelante su proyecto, pero quién sabe si por los 25 mil, pero lo que nos den ya es una ganancia porque si nos dan la plata le bajamos el cobro a la gente en el tema del alcantarillado y del saneamiento básico de la cuenca del río Chinchina, que eso es importantísimo. El tercero es el de Expoferia, es un proyecto que tiene el visto bueno de entrada del señor ministro de Comercio. El siguiente es la Policía Metropolitana, que es un proyecto que ya está determinado no solo por el presidente, sino por el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, donde esperamos que nos lleguen 500 policías en el mes de junio, que es el mes en que se gradúan los nuevos policías en Colombia y tenemos un sitio estudiado para que esté temporalmente la Policía Metropolitana. Y el sitio definitivo es en el sector de Carabineros, donde la Policía Nacional ha determinado que se puede construir la nueva Unidad Metropolitana de Policía para Manizales. El siguiente proyecto es un proyecto de CCTV, circuito cerrado de televisión por cámaras para la ciudad. Como ustedes saben, ya tenemos cerca de 114 cámaras entre 53 y 61, unas que ya están puestas y otras construyéndose, pero la petición es que nos entreguen 40 más con recursos del Ministerio del Interior y del municipio de Manizales, con lo que quedaríamos con más de 150 cámaras de circuito cerrado, que eso es una de las cosas más importantes de teleseguridad que hay en el país y que también tiene un primer visto bueno del ministro del Interior y que por supuesto en ese Consejo de Ministros que habrá en Calarca entonces ya habrá digamos que un mejor visto bueno el presidente, a pesar de que como les digo ya he hablado yo personalmente con él y yo creo que eso va muy bien. En fin, son muchos los proyectos que estoy seguro que superan casi los 100 mil millones de pesos para este año que el Gobierno Nacional, como es costumbre, que se la viene jugando con Manizales, aprobará para el presupuesto que está en curso. Y el proyecto más importante, aparte de los estructurales que el presidente ya aprobó y que sigue diciéndolo, yo no sé si ustedes vieron el programa de rendición de cuentas del año pasado, donde el presidente de la República dijo de nuevo que se la jugaba y que seguía firme con el tema de Aerocafé, pero hay otro proyecto que coge importancia a nivel nacional y local, que es el Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales. Es un proyecto donde estamos en unas mesas de trabajo semanales con el Ministerio de Transporte y el DNP, es un proyecto que superará los 220 mil millones de pesos y el municipio de Manizales tiene que poner el 30% y el Gobierno Nacional el 70%, o sea que llegarán casi 160 mil millones de pesos a Manizales, de los cuales póngale usted que 60 o 70 mil se vayan para el tema de los equipos a bordo, de la plataforma tecnológica, el sistema semafórico y un poco más de 100 mil millones de pesos se irían en obras de desarrollo vial, intersecciones viales, andenes, bulevares y demás para que la ciudad tenga la mejor movilidad. A ese es el proyecto que le estamos apuntando muy fuerte para que nos metan al COMPES y el año entrante empiecen a desembolsar los recursos. Así que a pesar de la venida, el Gobierno de las cosas están muy preparadas. Alcalde, con relación a ese tema de la venida, algunos funcionarios, aparte del presidente la próxima semana, el martes llega la Ministra de Transporte, ¿deja algunas indicaciones especiales para solicitudes con ella? Claro, yo ya hablé con ella directamente y con el viceministro, con el doctor Carlos García, de hecho estuvimos antier y ayer en Bogotá hablando con ellos, la ministra con nosotros no tiene ninguna deuda en este momento, está perfectamente bien la cosa, estuvimos en la ANI, por instrucción de ella, toda la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, se sentó con la región a mostrarnos primero el desarrollo del proyecto de la vía Manizales-Mariquita, fase 2 y fase 3, el desarrollo del proyecto de una vía que están presentando por APP entre Cambao y Manizales, en La Esperanza, y nosotros hemos hecho unas sugerencias y unas recomendaciones muy fuertes de parte de la región, donde esa vía de Cambao decimos que si bien es cierto es buena para Tolima, no es tan buena para Caldas, pero sobre todo no puede ser la que nos reemplace la vía Manizales-Mariquita, lo tiene muy claro el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional sigue en firme con nuestro proyecto Manizales-Mariquita, pero lo veo cada vez más cercano, lo veo cada vez más serio, le pedimos, nos mostraron un primer planteamiento, digamos de alineamiento, nosotros le pedimos corrección del planteamiento porque nos parece que esa vía Manizales-Mariquita no puede ser por la misma vía que hay hoy, porque si no la velocidad de operación va a ser muy parecida, porque la altura media de operación va a ser muy mala, porque las pendientes son muy malas, así se amplíen las vías a 12 metros, no va a funcionar, nosotros le pedimos que replantearan algunos tramos para que las cosas fueran mejor y sobre todo para sacarle el cuerpo al volcán, para que esa zona geológica que tanto afecta esa vía, pues no la siga afectando en el futuro. Así que yo siento que la ministra tiene poco, digamos, donde le podamos tallar, porque ella ha cumplido con la región, todo lo contrario, lo que uno hace con ella, es decir que gracias porque el trabajo que ha hecho con nosotros es impresionante, aquí estamos invirtiendo cerca de 700 mil millones de pesos a través del gobierno nacional en esa doble calzada entre la estación Uribe y Maltería. Así que con la ministra ya hablamos, yo deje el trabajo adelantado. Gracias. 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 Gracias.